Un escritor en crisis ¿Tú te has leído el libro? Sin ideas Tú sé que estás mal, chaval Recién separado Hola, mamá Una mujer también en crisis Elena Sola ¿Quieres quedarte a dormir? Y con un gran problema No se lo digas a nadie, ¿vale? Él no tiene casa No habrás alquilado la casa No, la he vendido Ella acaba de comprar una ¿Tú qué haces aquí? En un pueblo muy acogedor Te puedes quedar una semana, pero ni un día más Pero donde él no es bienvenido A la mitad del pueblo eres el Mesías y para otra mitad el maldito Judas Una comedia nominada en el Festival de Cine de Málaga Está enamorado, es que no lo ves Mi casa es tu casa Tú aquí vas a durar poco, ¿eh? Disponible en Flixolé